bienvenido a este nuevo día te invito a que inhales lo más profundo y despacio que puedas y en esta inhalación ve soltando el cuerpo mueve tu cuello relaja tus hombros haz lo que tengas que hacer para ir soltando puedes dar vueltas a tus hombros hacia atrás hacia adelante puedes mover tu cuello en círculos despacio gentilmente y en cada inhalación das medio medio círculo y en la otra mitad del círculo exhalas y ahora decimos que sí inhala y exhala ahora decimos que no inhalas hacia un lado exhalas hacia el otro y ahora vamos a subir las manos al cielo y vamos a hacer pistola primero pistola y luego vamos hacia un lado quédate ahí un ratito y ahora al centro y hacia el otro lado encontrar equilibrio siempre tratamos de encontrar equilibrio en el yoga y ahora hacia el centro y hacia atrás mirada hacia el cielo hacia las manos que apuntan hacia atrás y ahora sí soltamos y empezamos a poner nuestra columna bien derechita ya está alineada ahora sí estamos listos para empezar bendigo la voluntad de Dios en mí y bendigo la voluntad de Dios en todos mis hermanos hoy elijo dar lo máximo que puedo y rendirme a la voluntad de Dios hoy vamos a hacer la meditación juntos así es que ahorita te pido que abras tu micrófono Lucy y vas a decir lo mismo primero inicias con bendigo la voluntad de Dios en mí y bendigo la voluntad de Dios en mí y bendigo la voluntad de Dios en todos mis hermanos y bendigo la voluntad de Dios en todos mis hermanos y ahora te toca a ti decir lo que tú quieres elegir el día de hoy vas a decir hoy elijo y termina la frase con lo que quieras decir hoy elijo vivir en armonía con la vida y el universo ahora te toca a ti vas a decir bendigo la voluntad de Dios en bendigo la voluntad de Dios en mí bendigo la voluntad de Dios en todo lo que me rodea incluso en ese sonido del timbre del teléfono bendigo la voluntad de Dios en todo lo que me rodea aún el sonido que acaba de sonar y ahora di hoy elijo hoy elijo romper las barreras que me pongo yo como limitantes te toca Erika vas a repetir junto conmigo después de mí bendigo la voluntad de Dios en mí bendigo la voluntad de Dios en mí y bendigo la voluntad de Dios en todos mis hermanos y bendigo la voluntad de Dios en todos mis hermanos hoy elijo hoy elijo lo que tú quieras está presente eso ajú me toca a mí y después Lucy y después Pati y después Erika y luego así nos vamos ¿sale? es repetir esto mismo sigo yo bendigo la voluntad de Dios en mí y bendigo la voluntad de Dios en todo lo que me rodea hoy elijo respetar a mis vecinos incluyendo a los perritos ladradores sigues Lucy bendigo la voluntad de Dios en mí y bendigo la voluntad de Dios en todo lo que me rodea hoy elijo escuchar en paz a todos mis hermanos gracias ajú Pati es tu turno hoy bendigo la voluntad de Dios en mí hoy bendigo la voluntad en todo lo que me rodea hoy elijo ser feliz ajú Erika bendigo la voluntad de Dios en mí y bendigo la voluntad de Dios en todos mis hermanos hoy elijo amarme incondicionalmente ajú bendigo la voluntad de Dios bendigo la voluntad de Dios en mí hoy elijo hablar con la verdad y solo con la verdad bendigo la voluntad de Dios en mí y bendigo la voluntad de Dios en todos mis hermanos hoy elijo vivir desde el amor hoy bendigo la voluntad de Dios en mí y en todos mis hermanos hoy bendigo la voluntad de Dios en todo lo que me rodea hoy elijo estar presente en mí bendigo la voluntad de Dios en mí y bendigo la voluntad de Dios en todos mis hermanos hoy elijo paz la última ronda ¿sale? elijan bien bendigo la voluntad de Dios en mí y bendigo la voluntad de Dios en todo lo que me rodea bendigo la voluntad de Dios en mí y bendigo la voluntad de Dios en todo lo que me rodea hoy elijo hoy elijo bendigo la voluntad de Dios y bendigo la voluntad de Dios en todos mis hermanos hoy elijo ser feliz gentilmente y bendigo la voluntad de Dios déjame te lo muestro en pantalla antes que nada buenos días y buenos días a Pati y a Rosario por favor preséntense sucede que hoy decidí dar acceso gratuito a personas que quieran conocer el monetiza tu pasión que es este taller en el que estamos ahora y bueno pues Pati y Rosario por favor abran su micrófono Pati primero por favor abre tu micrófono y preséntate dinos qué onda contigo de dónde eres y en qué la giras buenos días soy Patricia Muñoz soy de la ciudad de México y este pues me dedico a la venta de imanes terapéuticos y aparte doy terapia de biomagnetismo y energía muy bien muy bien y cuál es la meta de esta semana o sea qué quieres lograr de aquí a una semana o sea el próximo sábado qué meta quieres lograr empezar este hacer mis videos porque me da muchísima pena hablar y pues yo necesito romper esa barrera porque parte de mi trabajo es eso ¿no? tener contacto con con las personas y eso es lo que me está costando trabajo muy bien muy bien muchísimas gracias por compartirte Patti bienvenida muchas gracias Rosario ¿tienes activado tu micrófono? o sea veo como que no está configurado el mic Rosario por favor puedes decirme si puedes darle click ahí donde está un icono de un micrófono y ahí lo activas ahí puso en el chat buenas tardes hola buenas tardes Rosario hay un icono de una de un micrófono ahí le das click y ahí es donde se activa tu micrófono vamos a darte nada más 10 segundos y si en 10 segundos no lo puedes activar pues vamos a pedirte que nos pongas ahí por el chat a qué te dedicas principalmente eso y cuál es la meta que quieres lograr de aquí a una semana muy bien pues no no se pudo entonces vamos a continuar con con Lucy Lucy dime qué meta quieres lograr de aquí a una semana este de mi curso online que estoy preparando espero ya llevar avanzado un 50% sí ya para este jueves que viene maravilloso entonces quieres terminar de aquí a una semana tu presentación sí algún otro alguna otra meta para pues el negocio de la familia llaman de los emails qué bien con el marketing que estamos promocionando para este mes de octubre y estoy revisando ahorita bueno estoy terminando de revisar toda la base de datos que no se me vaya a quedar por ahí algún email de algún cliente que no le haya mandado perfecto no pues ya ya son ya son varias cosillas ya con eso sí te entretienes sí muy bien muy bien ok es que el primer paso para el ejercicio que les tengo para hoy es tener bien claro qué queremos hacer de aquí a una semana ok sigues tú Erika qué quieres lograr de aquí a una semana a tener cuatro clientes nuevos en mi trabajo en mi trabajo ok cuatro clientes nuevos muy bien me parece buena meta muy buena y te la voy a copiar yo la meta mía es también tener cuatro clientes nuevos en cada uno de los grupos de online que soy incluyendo terapias online quiero tener cuatro en cada una de esas en el de jóvenes despiertos cuatro nuevos chavos quiero cuatro nuevos en el de taller de oruga mariposa quiero cuatro nuevos en el de monetiza tu pasión y cuatro nuevos clientes de terapias que hoy di terapia a una entonces ya faltan nomás tres ok ahora sí voy a mostrarles la cosa que vamos a hacer oye déjenme mostrarles la pantalla ya todos dijimos nuestras metas ¿verdad? menos menos Rosario ¿verdad? bueno pues Rosario no tiene audio si activas tu tu este audio nos avisas Rosario por favor bueno ok existe una cosa que se llama mastermind y como esto es un taller pues siempre hago preguntas no me gusta ayudarle la respuesta luego luego porque no los invito a echar a andar su hamster interno este hamster que ha habitado entró en nuestra cabecita y da vueltas entonces díganme con su hamster ¿qué crees que sea un mastermind? ¿has escuchado este término alguna vez? yo sí ¿qué es? son personas que se unen que tienen como pues no tiene que ser exactamente la misma la misma meta pero se apoyan mutuamente y se hacen responsables como si tú pones como una meta entonces ya eres accountable ay no sé cómo se dice es como alguien tú tú te juntas y haces también como un como lluvia de ideas las personas te dan su punto de vista pues hay muchos diferentes tipos de mastermind puede ser desde solamente para desahogarte y hablar hasta allá pues es muy elevada yes mira me volaste la cabeza sí así es exactamente eso es un mastermind exactamente y hay varias reglas en un mastermind entonces te voy a proponer las reglas que maestro me enseñó ¿sale? él sugería en el en el en el curso que yo tomé de mastermind hacer un compromiso anual un compromiso mensual pero con esto del COVID decido decido mejor hacerlo más realista y decido hoy preguntarles cuál es su meta semanal ¿sí? ¿quién tiene asegurado un año? entonces prefiero que nos enfoquemos a una semana para que la próxima semana podamos hacer otro mastermind para darle seguimiento a esa meta que nos propusimos cada uno de nosotros ¿sí? entonces lo primero es tener bien claro lo que quiero así es que te pido que agarres una hoja una pluma y escribas cuál es la meta que quieres lograr de aquí a una semana yo ya yo ya sé cuál es y es cuatro clientes en los talleres online incluyendo terapia o sea si no lo escribe se te va a olvidar entonces te invito a que lo escribas yo ya lo escribí ¿ya todos lo escribieron? ¿ya todos los demás? ya muy bien ahora vamos a ver las demás reglas compartir nuestros triunfos compartir nuestros actores compartir nuestras estrategias solicitar ayuda y luego por último vamos a terminar con un círculo de apreciación todo esto lo vamos a hacer una hora porque después de una hora pues le toca a Erika pues porque no puede ser Lucy porque pues Lucy ya lo hizo la semana pasada vamos a dedicar el resto vamos a hacerlo en media hora este ejercicio de mastermind porque a las 10 vamos a empezar contigo Erika para hacer lo que queramos de tomarte como caso de estudio a ti enfocada a una hora ¿te parece bien? me parece excelente muy bien pues entonces ¿quién quiere empezar a compartir sus triunfos sus actores sus estrategias y por supuesto que solicite ayuda eso vamos a hacer en este próximo media hora compartir nuestros triunfos nuestros actores nuestras estrategias y por supuesto solicitar ayuda para eso estamos en un mastermind dos cabezas piensan mejor que una ahorita no somos dos somos cuatro cinco cinco cabezas piensan mejor que una ¿sale? entonces ¿quién quiere empezar? vamos a enfocarnos a la meta semanal ¿sale? sobre eso vamos a hablar ok tengo mi meta es esta y mis actores son estos mis triunfos son estos mi estrategia es esta y quiero pedirles ayuda porque estoy atorado aquí ¿sí me expliqué? ok ¿quién quiere empezar? ¿o quieren que yo empiece? como quieran hablen o callen para siempre yo quiero yo quiero compartir una estrategia que acabo de aprender échale échale hay un señor que se llama Yoa Sanjón entonces él hizo una investigación de cómo las afirmaciones que usamos tanto y siempre queremos que ah es un millonario es un millonario y pensamos que esa afirmación nos va a dar lo que queremos entonces Yoa dice que eso es muy difícil que entre al subconsciente porque eso lo hacemos conscientemente entonces él hizo un método que se llama afirmaciones con O entonces lo que él hace es que creas en vez de hacer una formación haces una pregunta entonces el subconsciente como es una estratega a él le gusta resolver problemas entonces si tú le dices soy millonario soy millonario dice ok pero si tú le dices ¿por qué soy millonario? entonces él empieza a buscar ¿cómo cómo puedo hacer que en verdad seas millonario? porque es como un reto para él entonces en la investigación de él dice que se va directamente al subconsciente entonces como es una cosa nueva yo empecé a decir dije ok lo voy a intentar con algo pequeñito y empecé a decir ¿por qué recibo cheques por correo? ¿por qué recibo cheques por correo? y no me lo van a creer pero el miércoles de la semana pasada me llegó un cheque de 60 dólares de no sé de dónde pero está mi nombre entonces me pareció súper espectacular y es una estrategia que entonces lo que él dice hay cuatro pasos para hacer las afirmaciones entonces tiene que ser en presente tiene que ser positivo y tienes que tener claridad pero aparte tienes que el último paso es actuar como sí o sea no vas a decir soy millonaria soy millonaria y te quedas viendo Netflix o sea tienes que hacer algo para que eso se se materialice entonces me me está dando mucha tranquilidad entonces una de mis afirmaciones es para traer clientes a mi trabajo y es ¿por qué ayudo a un mínimo de 13 familias por mes a ser dueños de casa de una manera rápida fácil sencilla y de beneficio para todos y la repites todas las veces que puedas durante el día y quería compartirlos porque me pareció muy padre voy a tengo un libro encontré un libro en español porque está en inglés con un poquito más de información se los voy a poner por el chat ¿ya vieron por qué los masterminds son maravillosos? ¿eh? ¿eh? ¿ya vieron? ¿ya vieron? ¿ya vieron? qué chulada muchas gracias Erika por compartirnos este tesorazo este tesorazasazo muchas gracias yo nomás añadiría a lo que acaba de decir Erika nomás una cosa la calidad de nuestra vida va directamente proporcional a la calidad de preguntas que nos hacemos total y lo que acaba de decir Erika es eso es haz preguntas pero no preguntas cualquiera porque los porqués nos llevan a porquerías si no las hacemos correctamente entonces haz preguntas correctas entonces lo que acaba de compartir Erika es valioso es maravilloso porque hasta el porqué es una pregunta buena si la aplicas para este tipo de este a formaciones que nunca la había escuchado ese término me encantó me encantó me encantó sigues Lucy dentro de mis triunfos yo estoy aplicando ahorita algo que leí de un libro que se llama hábitos atómicos de cómo podemos implementar nuevos hábitos pero con pasitos de bebé ¿no? en lugar de decir por ejemplo este voy a hacer dieta o voy a hacer ejercicio igual que como mencionó Erika en este libro mencionan que bueno hay una resistencia realmente de la mente para para hacer cosas difíciles para hacer cosas este que nos van a que rebasan ya sea nuestras limitantes físicas o de dinero o de pensamiento o sea que la mente siempre nos va a alejar de ese tipo de metas grandes y va a crear una especie como de voy a sufrir va a costar va a costarme mucho dinero va a costarme mucho trabajo va a costarme mucho tiempo y tendemos a no hacerlo entonces yo uno de los hábitos que siempre estoy casi casi luchando es este el del ejercicio porque lo tomo y luego lo dejo lo vuelvo a retomar y lo vuelvo a dejar entonces yo había llegado en el año a un nivel donde si no hacía ejercicio no me sentía bien o sea como que algo me faltaba pero este me tardaba mucho o sea siento que invierto mucho tiempo haciendo ejercicio como una hora para llegar a ese nivel entonces me cayó también otro artículo de una persona que se llama Ben Greenfield no he encontrado ningún libro de él en español creo que todo lo tiene en inglés pero me cayó en un artículo de él donde él se dedica a estudiar este todo lo que son procesos fisiológicos de nuestro cuerpo y él dice que muchas veces al ejercitarnos y al ejercitarnos tantas horas tenemos a a lastimar nuestro cuerpo por ejemplo los corredores los que hacen triatón los Ironman de hecho él fue un Ironman y estuvo trabajando para los Marines estuvo entrenando por mucho tiempo y él lo que dice ahora es que ha descubierto que con un mínimo esfuerzo por ejemplo concentrándose solamente en las nuevas técnicas que ha descubierto la ciencia como el Tabata o los ejercicios H&T que nomás ejercitándote a veces dos tres minutos una caminata relajada puede hacer muchísimo por tu corazón pero que no es suficiente nada más enfocarte por ejemplo a lo que son ejercicios aeróbicos sino que también necesita uno buscar la belleza por ejemplo en la postura en la simetría y eso lo da el yoga entonces estoy siguiendo ahorita una rutina muy fácil que él puso así como que saca tu perro en la mañana y camina 15 minutos solamente y con eso tienes haz unas flexiones o sea lo que nosotros le llamamos lagartijas en forma lo más lento que puedas no hacer todas las que puedas por ejemplo en 20 segundos sino que él dice solamente haz flexiones hasta donde tu cuerpo aguante pero de la forma más lenta que puedas y él pone unos ejemplos donde hace las lagartijas por ejemplo bajando en 5 segundos o en 10 segundos y después volviendo a subir otros 5 o 10 segundos hasta donde tu cuerpo aguante y es todo lo que necesitas hacer para mantenerte este ahora sí que en forma entonces me gustó porque sonó a mí me sonó como que bueno no tengo que hacer ningún esfuerzo o sea digo hacer unas flexiones o unas sentadillas lo más lento hasta donde mi cuerpo aguante estiramientos de yoga que a lo mejor me toman 5 o 10 minutos o sea tengo que invertirle 15 minutos en lugar de una hora y eso sí puedo hacerlo todos los días entonces entre leyendo estos dos libros el de hábitos atómicos y el de este chico que es que tú lo ves tiene el 40 años tú creerías que tiene 20 años este donde da toda una explicación de los telómeros este de cómo se recupera el cuerpo también cómo se desgasta me gustó muchísimo entonces estoy implementando varias técnicas que él da y con y ligándolo con estos de hábitos atómicos este para poder hacer ejercicio ejercitarme todos los días que me ayude a mi a mi corazón a mi aparato circulatorio que me ayude a ser más flexible a a tener fortaleza a desarrollar músculo pues todo lo que se necesita para estar físicamente bien ¿no? este y él se enfoca mucho también en la longevidad donde dice que las personas de traen muy bien la mente esa limitación que después de los 50 o 60 años empezamos a envejecer empezamos con arrugas y como que el ejercicio ya no es para las personas mayores como que ya no las personas de 70 80 años por su fragilidad que ya traen en los huesos este tienden a evadir el ejercicio y él dice que al contrario una persona de 70 80 90 años debería de estarse ejercitando igual todos los días obviamente no va a correr es otro tipo de ejercicio pero que también tiene que implementarlo entonces también hablando con mi mami sobre eso este ella empezó esta semana a salir a caminar y tomar el sol y 5 minutos y ayer que estaba hablando con ella me dijo que ya que en una semana ya está caminando 15 minutos entonces también me da gusto que ese hábito que yo estoy teniendo pues que ella también lo está este lo está tomando para ella misma bien muchas gracias muchas gracias por compartir así como lo hizo Lucy así lo vamos a hacer todos bienvenida a Caro bienvenida Irene este ahorita van a entender que estamos haciendo estamos haciendo un mastermind estamos ahorita compartiendo nuestros compromisos semanal ya lo hicimos nuestros triunfos nuestros actores nuestras estrategias y si también necesitamos ayuda lo vamos a hacer de los que estuvieron aquí desde el principio que es Erika y Patti alguien de ustedes quiere ah no Erika ya compartió este Patti sigues tú quieres compartirnos tus triunfos tus actores y tus estrategias y tu solicitud de ayuda y muchas gracias bueno este he tenido durante el trayecto de mi vida pues algunos bajones que son en cuestión económicos me he estado así hasta lo que es el tocar el fondo y pues este sí le he echado muchísimas ganas y he salido siempre adelante mis actores es que cuando ya estoy así que ya salí de esa burbuja me estanco y ya de ahí no avanzo entonces ya ahorita lo que he estado haciendo es de tomarme la meta como despertarme eso sí a las 5 de la mañana hacer mis meditaciones dedicarme un tiempo a lo que es a mí y hacer respiraciones y durante el día estarme checando todo lo que son mis pensamientos porque sí me he cachado que regreso siempre a lo pasado y me estanco en que hay este me estoy atrapando otra vez estoy o sea mis pensamientos negativos entonces cuando me cacho en esto hago un chisquido de mis dedos y empiezo a decir cambio 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 y lo cambio hacia positivo y eso es lo que me ha estado ayudando pues a no estarme deteniendo en esos puntos y pues sí si yo que necesito ayuda sí sí la requiero para seguir avanzando ¿Quieres hacer un ejercicio conmigo Pati? Sí Este ejercicio es el que prometí hacer a los de monetiza tu pasión y es un ejercicio bien padre es un ejercicio muy efectivo ok pregúntame tú primero lo vas a hacer el ejercicio conmigo o sea vas a vas a voy a ser tu conejillo de indias o sea yo quiero ponerte el ejemplo y luego observa lo que voy a hacer yo porque luego tú lo vas a hacer sí ok pregúntame ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Con mucho miedo ahora pregúntame ¿Por qué? ¿Por qué? No sé y ahora pregúntame no más bien atácame y dime te voy a dar una pista de por qué tengo miedo una pista nada más nada más una pista para que puedas atacarme acuérdate que en este ejercicio tú representas ser mi ego tú eres mi mente condicionada y yo soy la presencia entonces tú me vas a empezar a atacar ¿Ok? ¿Cómo? Con historias entonces tú vas a decirme ah no te hagas tienes miedo porque tu hijo tiene fiebre y qué tal si es COVID entonces ahí desde ahí ya ya con eso te di una pista para que puedas hacer historias ¿Ok? Ya con eso ya puedes hacer historias entonces a todos tus ataques que a partir de este momento te doy permiso de que me ataques porque tú eres mi mente condicionada imagínate que eres mi mente condicionada ¿Ok? Entonces tú me vas a empezar a atacar con miles de pensamientos bueno no miles porque vamos a hacer el ejercicio no tanto tiempo vas a atacarme con miles de pensamientos y yo te voy a seguir respondiendo no sé hay un momento en el que tú vas a decidir ya cambiar la pregunta de atacar por entonces dime ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Va a ser la pregunta que yo no te puedo contestar no sé te voy a contestar otra cosa desde el silencio entonces queda claro primer pregunta es ¿Cómo te sientes? Ya te respondí miedo segundo paso yo te contesto no más bien tú me preguntas ¿Por qué? yo te digo no sé tercer paso tú me atacas y yo te voy a seguir contestando no sé tú me atacas no sé tú me atacas no sé y hasta aunque tú me digas ¿Y qué vas a hacer con eso? es cuando yo voy a cambiar la respuesta a algo diferente ¿Comprendido? Sí Ok, Pati nuevamente pregúntame ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Con mucho miedo ¿Por qué? ¿Por qué? no sé ¿Tienes miedo a quedarte sin nada? no sé ¿Tienes miedo a que no puedas salir de donde estás? No sé no sé me da risa no sé ¿Tienes miedo a pedir ayuda? ¿Tienes miedo a que todo esto es difícil? No sé ¿Tienes miedo de abrir puertas? No sé ¿Entonces qué vas a hacer con eso? Pedir ayuda abrir puertas y rendirme a la voluntad divina Ok La última parte que contesté rendirme a la voluntad divina abrir puertas y pedir ayuda eso varía en cada persona Ok Eso no me vayan a copiar Pueden usar las mismas frases si les gustaron pero no necesariamente usen esas frases Vamos a hacer el ejercicio con todos ¿Eh? ¿Eh? ¡Ándele! Así es que tú sigues Pati Ya comprendiste cómo es el ejercicio ¿Estás preparada? Pues hay Sí Vamos a hacerlo Ok Te voy a pasar un tip Son dos tips Sí Dos tips muy valiosos Escucha bien Escucha bien Tus parejas así grandes Ok Escucha bien Cuando yo te haga historias Respira Pon toda tu atención en tu respiración Ignórame Ignórame Sí Te voy a decir por qué Ignórame Porque ignorar a la mente condicionada significa que eres un ser despierto Porque la mente condicionada solo dice mentiras Ok Entonces no es nada real Todo lo que te dice tu mente condicionada aunque parezca real es temporal y es cambiante y por lo tanto es falso Entonces nada de lo que yo te pueda decir es real Solo el silencio que encuentras al respirar conscientemente es real Ojo Si añades a la respiración una verdad absoluta Uy todavía más poderoso Por ejemplo cuando cuando tú me dijiste algunas cosas de tienes miedo por esto y por esto y por esto yo hacía esto respiraba cerraba mis ojos y decía soy libre Mi hijo es libre también repetí eso Y luego abría los ojos y te contestaba no sé Entonces yo dije soy libre mi hijo es libre para poder todavía aquietarme más Entonces te recomiendo que hagas lo mismo para ti Respira antes de decir no sé y aparte de respirar digas una verdad absoluta que a ti te guste que te lleve al silencio a la verdad y desde ese desde ese reconocimiento de la verdad ahora sí me dices no sé ¿Ok? Ok Ok Entonces empezamos ¿Cómo te sientes Pati? Ay sí con miedo ¿Por qué? No sé ¿Por dónde empezar Pati? No te hagas lenteja No me digas sí No me digas sí Acuérdate para el subconsciente no hay sentido del humor Mantente respirando mantente muy presente No me digas sí porque si me dices sí es como ah ya caí en tu trampa voy a hacer historias contigo No, no, no mantente respirando mantente presente mantente ignorándome mantente diciendo tus verdades absolutas ¿Ok? Otra vez ¿Tienes miedo porque te haces lenteja? No sé ¿Tienes miedo porque porque tu mamá y tu papá te heredaron ese miedo? No sé ¿Tienes miedo también porque no tienes dinero? ¿Cómo cómo cómo no vas a tener miedo si ya vienen las deudas del teléfono de la tarjeta de todas esas deudas que tú tienes? No sé Y aparte ¿Tienes miedo porque todavía no aprendes a meditar? Estás disque meditando pero en realidad te sigue gobernando la mente condicionada No sé Bueno ¿Y qué vas a hacer con eso? A soltar lo que no es mío a concretar bien mis meditaciones a soltar y agradecer y a pedir ayuda Namaste muchas gracias Gracias Ok Entonces ¿Quién sigue? Este ya llegó Irene tiene micrófono Irene buenos días Erika o Lucy ¿Quién quiere seguir con este ejercicio? No es a fuerza si no lo quieren hacer no lo hagan pero conviene que lo hagan para que después lo integren a su vida y lo puedan hacer cada vez que la mente condicionada los ataca Este ejercicio es muy efectivo Ya sigo Bien Lucy Ya sabes ya sabes las reglas primero cierra tus ojos para que le pidas guía al Espíritu Santo y que te enseñe a estar presente y bien centrada bien centrada en tu ser Cuando estés lista y centrada abres tus ojos Muy bien Lucy ¿Cómo te sientes? No sé A esa pregunta no se vale decir no sé El cómo te sientes es para jugar a actuar que estoy mal fíjate te voy a explicar porque hay gente que me dice estoy bien porque es la verdad capaz después ahorita de meditar uno está bien pero si respondes estoy bien el ego no existe en el bienestar el ego no existe Tienes que actuar Lucy como si hoy fuera el peor día de tu vida ¿Ok? Dime con miedo deprimida no sé algo feo ¿Sale? Vas a actuar aunque no estés así ¿Sale? Para que puedas saber qué hacer cuando la mente condicionada te ataque cuando tengas una tora fuerte ¿Ok? Actúa y dime algo negativo algo malo ¿Ok? ¿Cómo te sientes? Agobiada ¿Por qué? No sé Yo sé porque estás agobiada estás agobiada porque siempre te sacrificas por tus hermanas siempre trabajando para ellas siempre poniéndote al final tú por eso estás agobiada y aparte estás agobiada porque no sabes decir que no siempre le dices sí a todo No sé Y aparte no eres gentil contigo misma eres muy ruda eres muy así como que que quiere hacerlo perfecto eres controladora no sé Bueno ¿Y qué vas a hacer con eso? Voy a hacer un alto total voy a reflexionar y preguntarle a mi corazón si las decisiones que estoy tomando están alineadas con el deseo más grande de mi corazón Gracias 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 Al despertar tú despierto yo Lucy muchas gracias por despertarme somos una solamente Lucy somos una solamente Tus actores son mis actores tu libertad es mi libertad muchas gracias por liberarme a mí también ¿Quién más? ¿Quién más quiere hacer el ejercicio? Irene Erika o una más Irene o Erika no son más los que faltan si no lo quieren hacer no importa ya seguimos con el mastermind es opcional 10 segundos si no se activa un micrófono entonces continuamos con el mastermind muy bien ya saben cómo se hace este ejercicio cuando la mente condicionada los ataque les invito a que cuestionen a la mente condicionada cuestiona todos tus pensamientos ¿qué significa cuestionar? es preguntarte si lo que me dice la mente condicionada es verdad eso es cuestionar esto que me acaba de decir la mente condicionada ¿es real o es falso? solamente hazte esa pregunta y ubícate ubícate todo lo que te dice la mente condicionada es temporal y es cambiante problemas de dinero problemas de salud problemas de amor todo es temporal y todo es cambiante y por lo tanto todo eso es falso por lo tanto decir no sé es la mejor respuesta que puedes dar la otra sugerencia que te hago es vea la verdad que es el silencio respira profundo di tu verdad absoluta favorita y descansa en los brazos todopoderosos de Dios eso sí es verdad y quédate ahí ¿sale? este es el ejercicio más poderoso que ha encontrado para disolver a la mente condicionada ¿sale? bueno quedan cinco minutos para hacer el mastermind ¿quién quiere compartirnos algo? este no ha compartido todavía Irene ni Patty oh no Patty sí ¿quién hizo el mastermind ¿quién compartió el mastermind ahorita? Patty va sí sí sigue Irene Irene a ver preséntate Irene dinos en siguiendo estas reglas Irene preséntate y dinos cuál es tu compromiso semanal ¿estás ahí Irene? Irene te doy diez segundos para que actives tu micrófono muy bien ok yo les voy a compartir mi mastermind en cuatro minutos ¿sale? mis triunfos me propuse echarle ganas otra vez a reactivar los talleres y empecé por primero hacer solicitar audiotestimonios y ya me llegaron algunos de hecho si estás en la escuela de la rendición ya les compartí algunos audiotestimonios de jóvenes y de personas que han tomado terapia etc y me ha funcionado porque en monetiza perdón en el taller de jóvenes despiertos ya tengo uno nuevo yes ya va a llegar una nueva persona también me funcionó para las terapias uno a uno porque en la mañana antes de aquí de empezar ya tuve terapia con una persona de España yes y este llevo dos así es que ahí voy ahí voy este se me ocurrió la maravillosa idea de dar gratis todo el mes de octubre en este mes de octubre voy a dar gratis la entrada para que conozcan monetiza tu pasión jóvenes despiertos oruga mariposa ¿por qué? porque es la única forma de que alguien se enganche con un producto cuando doy algo gratis y como tú sabes todos dan gratis por un mes entonces voy a decidir darlo de aquí a que termine el mes así que de aquí al 31 de octubre van a poder asistir gratuitos con clases muestras para que las personas puedan motivarse a seguir continuando el próximo mes de noviembre es la idea que se me ocurrió y este solicito ayuda solicito ayuda díganme ¿qué ideas se les ocurren a ustedes que me puedan ayudar a traer nuevas personas aquí a los talleres aparte de estas dos estrategias que he hecho de audiotestimonios y de trial version o sea versiones gratuitas o clases muestras ¿alguien de ustedes que me dé alguna otra estrategia o idea? sí a mí se me ocurre no sé cada la primera semana de cada mes o la última semana de cada mes ok que es una masterclass ok donde juntes todos tus talleres que duren no sé 90 minutos donde invitas a todos los de la escuela de la reddición o de todos los talleres donde expliques cómo son así en forma entre general y detallada todos los talleres por ejemplo bruga mariposa ¿no? que les digas estos son los temas que vamos a ver en este mes y vamos a profundizar en esto a lo mejor eso te toma no sé 20 minutos luego este monetiza tu pasión este te va a llevar a esto estos los temas que vamos a ver en este mes o sea esa luego el de no sé si el de jóvenes despiertos también funcionaría en este formato a lo mejor tendrías que hacer otro para porque las edades sí sí varían y los intereses obviamente son son otros me parece muy buena idea puede ser una con varios talleres o un mastermind de una hora hablando solamente del taller oruga mariposa de decir ahí no pues vamos a ver meditaciones vamos a ver esto vamos a ver lo otro o sea que la persona que nunca ha estado en ninguno de tus talleres pueda ver que puede ir avanzando ya ve de antemano qué temas vas a tratar en el en el mes y ya decirles bueno esta clase es es gratuita y si quieres participar en el taller bueno esto es lo que te costaría o es por donación el mínimo de la donación no sé es esto o esto es lo que te costaría el taller y va a incluir estas cuatro clases no sé algo así se me ocurrió me parece muy buena idea me parece fantástica idea ya vieron lo bello de mastermind que dos mentes piensan mejor que una entonces ahorita tenemos a cinco mentes muchas gracias Lucy muchas gracias alguien más que me quiera dar alguna otra idea para para el para la estrategia que tengo esta o meta que tengo de añadir cuatro clientes nuevos a cada uno de los talleres diez segundos y si no ya empezamos con el tema de caso de estudio muy bien muchas gracias yo pienso que le hagas más dime Erika que le hagas más promoción en tus redes que pongas más más links así como haces a veces ya ves que a veces haces un taller y nos mandas como un pequeño como que un extracto no si nos mandas como una partecita de todo el seminario para que veamos hacer eso mandar eso así a toda tu base de datos ponerlo en tus en tus en tus social media para que a mí en lo personal me gusta más ver un video que leer una carta de ventas ya 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 muchísimas gracias esto esto me encanta muchas gracias quien más pati tienes alguna idea para mí o ya le damos al caso de estudio pues no 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 gracias gracias de todos modos por estar aquí muchas gracias gracias no te vayas que vamos a tener muchas cosas para ti en la hora que resta vamos a tomar como caso de estudio Erika y esta hora va a ser enfocada a una persona pero esa persona puede ser que esté en tu misma situación con atención porque puede ayudarte mucho muchas gracias Lucy tienes algo para mí también bueno me llegó otra idea este que puedes organizar este un diplomado de del ser no una como diplomado del ser maestría del ser no sé darlo cada tres meses o dos veces al año donde tú puedas decir este en las siguientes dos por ejemplo no este en el mes de noviembre voy a dar un diplomado de de maestría del ser donde bueno temas te sobran de de meditación de profundo y puedes decir este este diplomado lo voy a hacer en dos semanas y de lunes lo vas a lo va a estar disponible de lunes a viernes este lo voy a dar en vivo va a durar este noventa minutos o una hora treinta minutos para preguntas y respuestas no sé algo así puedes hacerlo interactivo este y este de una semana como intensivo o dos semanas no 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 sé o intensidad fantástico bueno cuando este arranca el año también que todos nos ponemos propósitos etcétera cierto cierto excelente momento no cierto un diplomado intensivo de una semana o dos semanas igual de este mismo tema no de monetiza tu pasión de una planeación para todo el año de metas o de maestría del ser o de meditación no sé se me ocurrió como que eso te vas pero yo seguro que a ti se te ocurriría muchísimo más no pero me parece buena idea porque todos cuando inician año quieren entrar con con pilas nuevas así es que me parece muy buena idea muy buena idea oye aparte tú bueno tú puedes hablar de nutrición de fitness o sea tienes muchísimos temas que que son de crecimiento personal ¿no? aparte de toda tu maestría que tienes en actividades este de monetizar talentos de pues de tu experiencia como empresario o sea o sea si si tienes mucho tema donde puedes hacer un un diplomado así este pues intensivo de una o dos semanas digo no tienes que hacerlo todos los meses no tengo idea qué tan agotador sería pero si puedes planearte cada trimestre o cada semestre o una vez al año ¿no? y ya vas viendo tú luego este como este si algo así como hace Jack Canfield que lo hacía una vez por año el Breakthrough tu success si estaría padrísimo muchas gracias Lucy cuando acabe el COVID pues ya los lo haces ahí en Puerto Vallarta presencial ya promueves tus otras actividades también ¿no? o sea podría ser así como no una vez al año aquí en Puerto Vallarta estará chido Tony Robbins lo está haciendo virtualmente ahorita su seminario que hace cada año lo está haciendo virtualmente y ahorita me puse a investigar cuánto cuesta cuánto crees que cuesta un seminario de una semana con Tony Robbins ay no sé esos seminarios bueno yo una vez que vi la pura entrada hasta arriba así que te subes hasta arriba y tocas el cielo a la entrada como 1500 dólares no estar en los VIP 4000 bueno estar ahí más aparte echarle boleto de avión estancia hotel etcétera ¿cuánto crees que está ahora el virtual? ¿cuánto crees que está el virtual? 700 no más no no 700 no es nada para Tony Robbins cobra un millón de dólares por un coaching personal de un año por coacharte un año él te cobra un millón de dólares el seminario que hace en Fiji donde tiene su casa vale 22 mil dólares por un fin de semana sí mira déjame te muestro el precio que maneja él esto te lo muestro para que veas que mis talleres costan poquito no 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 ahí va este es el el seminario virtual que empieza el 19 de noviembre al 22 no más son tres días ahorita te muestro cuánto cuesta ah no si cuesta menos sí sí 495 dólares este el básico el básico y ahí vienen los bonos si ves el precio original o sea sí es lo que es 2.540 2.500 dólares 7.000 dólares bueno pues vamos a hacer benchmarking es algo que voy a hacer voy a hacer benchmarking con lo que está haciendo él voy a copiarle ideas porque eso es lo que es benchmarking copiarle ideas al mejor del mundo no al mejor de tu zona no al mejor del mundo ¿sale? y ahora sí que domesticarlo convertirlo a tu negocio a tu industria a tu a tu cultura ¿sí me explico? bien no tal vez igual a esto pero voy a hacerlo similar entonces es lo que prometo hacer y con tu red que tienes Neto o sea hay muchas personas que tú conoces que son expertas nos has hablado por ejemplo de maestros tuyos que igual puedes invitar a uno de estos diplomados o cursos especiales que des donde no nada más o sea no nada más es tu experiencia sino puedes compartir igual experiencias de otros terapeutas tengo muchos amigos eso es algo que pensaba hacer también y qué bueno que me lo recordaste un seminario virtual entrevistando a otros amigos sí estaría muy bien sí 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 yo creo que tema ahora sí que tela para cortar tienes mucha sí pues muchas gracias ahora sí vamos con Erika que es el caso de estudio ¿sale? vamos a hacer un refresh este voy a pedirles que me den un minuto para ir al baño y regreso denme nomás un minuto gracias 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 Gracias. Ahora sí, estoy listo. Vamos a empezar. Pues, Erika, estamos oídos, somos todo oídos para que nos digas, ahora sí, sería como un mastermind enfocado a ti por lo que resta de la hora. ¿Qué quieres trabajar? Me gustaría enfocarme en tener claridad. Qué buena pregunta, qué buena pregunta, tener claridad. Claridad, pues el deseo más grande de tu corazón es lo primero que yo te pediría que contestaras, cierra tus ojos y contesta esa pregunta. ¿Cuál es el deseo más grande de tu corazón? Cuando tenga la respuesta, me dices, ¿paz? Sí. Ok, está bien claro, qué bueno, qué bueno, eso es lo más importante. Cuando tienes bien claro cuál es el propósito interno, pues todos los demás propósitos externos se dan por añadidura. Entonces, ahora mi pregunta, segunda pregunta para ti, Erika, es, ¿le has dado prioridad al deseo más grande de tu corazón? Ouch. No. Entonces, a partir de este instante puedes elegir por el deseo más grande de tu corazón. Eso es muy revelador el día que me lo dijeron a mí, porque el día que me hicieron la pregunta, Erika, igualmente contesté yo, no, no le he dado prioridad. Y yo me agüité, y me agüité tanto que agaché la cabeza y me dice, levanta la cabeza, felicidades, elige ahora. Ok, claridad ahora en los propósitos externos, ¿sale? Externo, vamos a enfocarnos en los propósitos externos. ¿Qué propósitos externos tienes? ¿Qué quieres? Así como el ejercicio que hago a veces. ¿Qué quieres, Erika? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Así contesta la pregunta. A mí me gustaría crear un infroproducto. Infroproducto. Ok. ¿Qué más? ¿Qué quieres? Ah, quiero viajar por el mundo. ¿Qué quieres? Ah, libertad financiera. Estoy anotando, ¿eh? ¿Qué quieres? Servir. ¿Qué quieres? Ah, libertad de mi tiempo. Ah, eso. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Tener el control de mi vida. Me río, me río, me río porque, porque ahorita que dijiste tener el control de mi vida, me acordé. Ay, que cuando quiero tener el control de mi vida, es cuando me vienen cosas que no están en mi control y digo, ay, cabrón. Ok, bórrala, bórrala. Cuando, cuando, cuando quiero hacer reír a Dios es cuando quiero hacer reír a Dios es cuando digo, quiero tener el control de mi vida, por eso me reí. Ok, borremos la. La borré, la borramos, la borramos. Ok. ¿Qué más, qué más, qué más quieres? Salud perfecta. Te estoy anotando porque al rato te lo voy a mandar por WhatsApp porque esto es muy importante. Te estás, te estás teniendo claridad en tus, en tus propósitos. Ok. La última. ¿Qué quieres? Quiero todo eso para todos los demás. Ok. Ok. ¿Qué necesitas? ¿Qué paso necesitas dar en la próxima semana para lograr eso? Acción imperfecta. ¿Qué más? ¿Qué otro pasito de bebé necesitas dar para lograr eso? Hacer una lista de las cosas que puedo ofrecer como servicio. Bien. Ahorita vamos a hacer un ejercicio sobre eso de hacer una lista. ¿Qué más necesitas, pasito de bebé dar el esta semana para lograr eso? Ah, ponerle atención a mi blog. Así es, así es. Porque cómo vas a crear una marca y cómo vas a crear un infoproducto si no le has dado prioridad a eso. Ok. Pero está bien que lo, que lo tengas consciente, si no, no lo vas a hacer. ¿Qué más necesitas? ¿Qué pasito de bebé necesitas dar esta semana para lograr eso? Ah, poner un tiempo específico de enfoque en mi agenda. Porque como siempre estoy ocupada con el trabajo y los niños y la casa. No me doy el tiempo de sentarme y estructurar un plan. ¡Ajo! Organizar mis tiempos. Sí. ¡Ajo! Y eso, eso es que estás haciendo tú, estás haciéndolo por mí y por todos mis amigos, ¿eh? O sea, es como jugar las escondidas. Sí, porque yo no me organizo en mis tiempos y luego se me acaba el día y no hice nada. Entonces, gracias por acordarme que hay que organizar mis tiempos. ¿Qué otro pasito de bebé necesitas dar para poder lograr eso? Leer un poco del PDF que nos mandaste, donde vienen todas las estrategias de marketing. Ah, ok. La última. Cierra tus ojos y ten en cuenta el propósito más grande de tu corazón, el deseo más grande de tu corazón. ¿Qué pasito necesitas dar en esta semana para lograr el deseo más grande de tu corazón? Confiar. ¡Ajo! Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer el ejercicio de hacer una lista, ¿verdad? ¿Qué hace rato te dijiste? ¿Hacer una lista? Sí. Me recordó un ejercicio muy valioso. Ok, vamos a hacerlo contigo. Voy a abrir mi Word y voy a compartir la pantalla para hacer un ejercicio de planeación muy, muy efectivo. Este ejercicio lo sugiero que lo hagan todos. O sea, Erika, Lucy y Patti, ok. Pero la otra Erika, es que hay dos Ericas conectadas. ¿Sí me explico? Erika, la de Ecuador, Lucy y Patti. Entonces, mientras Erika Murillo lo hace, ustedes también lo hacen. Es muy valioso este ejercicio de planeación. Ok. De todas las cosas que me dijiste, que son muchas, ¿cuál quieres enfocarte para este ejercicio de planeación? Ser millonaria, ah no, perdón, ese es de otra persona, pero te me equivoqué, me equivoqué. Productos, crear una marca, viajar por el mundo, libertad financiera, libertad en mi tiempo, servir para beneficio de todos y salud perfecta. ¿Cuál de esos quieres enfocarte? Sí, crear una marca. Ok. Voy a compartir la pantalla. Entonces, los demás, por favor, háganse la pregunta. ¿Qué meta quiero lograr? Y debe ser una meta ambiciosa, una meta grande, ¿vale? Porque es una planeación a largo plazo. Y esa meta a largo plazo la vamos a subdividir en mini metas. Entonces, la meta es crear una marca, dijiste. Sí. Muy bien. ¿Sí se ve en la pantalla? Sí. Muy bien. Ahí tienes, ahí tienes ya tu meta, tu gran meta, ¿ok? Ahora siguen las mini metas. ¿Qué son las mini metas? Son las tareas que necesito enfocarme para poder lograr la gran meta. Entonces, ¿qué tarea se te ocurre, es necesaria para lograr la gran meta de crear una marca? Saber... Saber... Redes de marketing. Tener una idea de cómo se hace el marketing en internet. ok voy a ponerle nomás marketing por internet porque si le pongo aprender suena que tú lo tienes que aprender pero tú lo puedes delegar entonces en la segunda parte de este ejercicio podemos ponerle aquí entre paréntesis pues neto vamos a pensar que tú me contratas a mí yo no quiero hacerme cargo del marketing quiero que el neto lo haga por mí entonces puedes poner a alguien más siempre hay que tomar en cuenta de que todo lo que vas a escribir no necesariamente lo vas a hacer tú Erika lo puede hacer alguien más ok ¿qué más necesitas para crear una marca? necesito tener idea de cuál va a ser mi nicho a qué personas me quiero dirigir qué es lo que quiero enseñar padrísimo que más te puedo dar ideas porque aquí se vale lluvia de ideas de entre todos esto es esto es válido o sea el blog logotipo crear bases de datos de whatsapp facebook email que otras cosas se te ocurren este Lucy y la otra Erika y Pati aparte de lo que nos vaya diciendo Erika ¿qué más necesita Erika para poder crear una marca? pues creo que también necesita lo de la misión visión claro sí es lo más importante es lo más importante eso es lo más importante crear primero la misión y la visión si no pues como si no sabes cuál es la misión y la visión pues qué vas a hacer es como Alicia en el país de las maravillas cuando le dice el conejo cuando Alicia le dice ayúdame estoy perdida y luego le dice el conejo ¿a dónde quieres ir? no sé ah entonces ¿cuál es el camino? está bien toma el que quieras ¿si te das cuenta Erika? sí entonces la misión y la visión es elegir a dónde quiero ir entonces eso es súper importante y eso te corresponde a ti y solo a ti hacerlo bueno ok ¿qué más? ¿qué más se te ocurre que hay que como tareas hacer para poder lograr crear una marca? crear saber sobre sistemas como sistematizar el producto que vas a ofrecer sistematizar ¿qué más? ¿qué dijiste? sistematizar los productos que vayas a ofrecer ok tener este como cash apps como maneras en que la gente te puede hacer pagos como paypal todas esas cosas ¿qué más? ¿quieres crear una marca solo virtualmente o también en presencial? me parece mejor virtual ok ya te estoy poniendo más ideas no estoy diciéndolas porque las estás viendo entonces estoy escribiendo las cosas ¿quién más? Erika ¿ibas a hablar? la otra Erika ¿ibas a hablar Erika de Ecuador? Neto decía de que sería bueno de que ella dé charlas gratuitas o talleres gratuitos sobre el producto y sobre lo que ella hace para que la gente le conozca y cree una marca a ver aplaudamosle a Erika bravo pues sí es la mejor forma es lo que yo he hecho yo por muchos años doy charlas gratuitas en YouTube desde hace como 10 años y me ha funcionado de maravilla a mí me da muchísima pena hacer videos pues audios haz audios y conviértelos en video nomás tienes que poner una foto que no necesariamente tiene que ser una foto tuya puedes poner un paisaje y eso ya ya voy a seguir poniendo cosas tú tú síguele pensando escribir un libro un libro siempre es como una como una tarjeta de presentación ajó ajó muy efectivo esto esto que te estoy poniendo aquí ahorita lo voy a anotar el tuyo antes de que se me olvide escribir un libro y sabes que te voy a poner aquí y contactar al amigo de Neto que lo publicó en Amazon porque mi amigo sabe sabe crear como es diseñador gráfico sabe crear el libro en el formato correcto para que pueda imprimirse en Amazon entonces te paso el dato de Héctor Santoy para que lo contactes Erika ya cuando lo termines perfecto y eso que acabas de decir de escribir un libro es maravilloso Erika maravilloso te voy a decir porque la confianza la credibilidad y la simpatía aumentan muchísimo cuando hay cuando escribiste un libro porque alguien que no te conoce y tú le dices soy la autora de este libro automáticamente tu credibilidad la confianza y la simpatía van a aumentar así mira rápido a que si nunca has escrito nada entonces tiene un efecto de marketing esto que te estoy diciendo de que tú acabas de reconocer de escribir un libro tiene un efecto de marketing muy poderoso entonces es muy importante esto de escribir un libro y no tiene que ser un libro grande puedes escribir un libro para niños como la tortuguita y el mar que puede ser de 50 páginas y de volada lo publicas ok este esto de que puse aquí arriba no quiero dejar pasar por alto mira crear canal en spotify itunes y google podcast es de lo más fácil que puedes imaginar déjame te muestro rapidísimo como se hace sale yo tengo un este un whatsapp aquí tengo mi whatsapp si se ve mi mi whatsapp si ok tengo audios yo mando audios por el grupo de ah mira esto es otra cosa que no que no apunte dar clases gratis en grupos y listas de difusión de whatsapp como haces para mandar cuando tienes cuando haces así un whatsapp que lo uses para negocio es un número específico o como se hace eso ok mi estrategia de 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 whatsapp es la siguiente yo tengo un canal de youtube mi canal de youtube es mi principal vendedor mi canal de youtube youtube se alimenta de los audios que genero en whatsapp entonces primero yo genero audio y contenido en whatsapp que a su vez yo convierto en mp3 que a su vez convierto en un video que a su vez ingreso a youtube en ese orden entonces whatsapp es mi motor que me ayuda a generar contenido y el contenido lo subo a youtube a veces me piden que en terapia de meditaciones y en terapia me grabo haciendo meditaciones y ese audio lo convierto en un video que meto a youtube en youtube que es lo que pongo fíjate te muestro la estrategia completa esta es esta es la estrategia déjame le quito el anuncio aquí está que dice aquí el lado derecho whatsapp únete a la familia de whatsapp y recibe más audios como este link en la descripción entonces que hago yo cuando subo un video a youtube en casi todos los videos pongo esta leyenda únete a la familia de whatsapp y recibe más audios como este tengo cinco grupos de whatsapp bueno son tres grupos llenos de whatsapp más dos listas de difusión en total son cerca de mil personas esas mil personas son mis prospectos erica creo que tú estás en esos grupos qué pasa la estrategia de marketing es la siguiente convertir a los prospectos en clientes y que los clientes después se conviertan en tus evangelizadores o promotores la palabra que tú quieras usar entonces lo que yo hago todos los días o casi todos los días es mandarles contenido que sea útil interesante y único en whatsapp a esas cerca de mil personas esa es la clave escribe contenido útil interesante y único siempre poniéndote en los zapatos de tu mercado meta nunca pienses en ti cuando cuando piensas en ti te salen audios desde el ego y eso no funciona para ventas para servir no sirve nunca siempre piensa en qué necesita mi mercado y a veces yo lo que me he dado cuenta y esto te lo paso desde mi corazón este tip lo que necesita mi mercado es lo que estoy atorado actualmente eso es lo que necesita mi mercado si estoy por ejemplo ahorita les voy a compartir un audio de mi hijo con el COVID que no tiene COVID bendito Dios pero me dio un asustote ayer porque le dio fiebre entonces ese es mi atore hoy ese es mi atore o sea mi hijo tiene temperatura entonces ¿qué voy a compartir hoy desde mi corazón? la verdad y voy a compartir no el compartirles mi hijo tiene fiebre para hacerme llorar y no no voy a hacer historias voy a compartirte cómo superé cómo me liberé de la mente condicionada debido a esta situación qué hice cómo pedí ayuda a quién recurrí ayuda cómo pedí ayuda a los ángeles todo lo que he aplicado para poder liberarme de este atore entonces Erika ¿vas comprendiendo hasta ahorita la dinámica de cómo puede YouTube y WhatsApp funcionar? sí total ok ahora te voy a mostrar los aspectos técnicos porque ya platiqué la teoría ahora vamos a la práctica ok vamos a la práctica compartir pantalla y voy a mostrarte mi WhatsApp ¿se ve mi WhatsApp? sí ok este es web WhatsApp si sabes usar web WhatsApp ¿verdad? sí claro ok todos ya conocen web WhatsApp si no lo saben usar me avisan y yo con todo gusto les explico cómo accesar bueno ok voy a voy a buscar un audio que haya mandado pues recientemente es que no no se va para arriba déjame ver porque espérame ahí va para arriba ahora sí ya ahí va este es un audio este es un audio dice un favorzote este es un audio le doy descargar si lo hago muy rápido vean la grabación en la grabación van a poder seguir estos pasos ok voy a convertir un audio de WhatsApp a formato MP3 y después a video y luego subirlo a YouTube eso es lo que voy a hacer a continuación eso lo hago todos los días eso es lo que es mi marketing este es mi marketing de todos los días esto es lo que me da de comer ok ok ya le hice descargar viste cómo descargar ahora me voy a una página que es esta si se ve en la pantalla el online audio converter sí ok le doy open file me voy a donde está este archivo que acabo de descargar de WhatsApp que es formato .ogg es el formato de WhatsApp este formato no es compatible con los editores de videos entonces tengo que primero convertir este formato de WhatsApp a MP3 entonces le doy abrir le doy convertir acá abajo dice convertir espero que termine de convertir y por último descargar esa página tú pagas una membresía no es gratis ok ahí arriba dice online guión audio guión converter punto com de todos modos en la grabación vas a poder verlo con más detenimiento ok muy bien paso 1 convertir un audio de WhatsApp a formato MP3 ya lo hice ok este formato de MP3 ahora lo puedo meter hace ratito te decía que puedes tener tu canal de Spotify a ti no te gusta Erika salir en pantalla verdad no te gusta hacer videos entonces puedes hacer un canal en Spotify si sabías que Spotify le ganó el mercado a iTunes pero cañón o sea iTunes se quedó como un bebé en comparación a Spotify si sabías eso si de hecho es lo que es lo que yo uso para escuchar a veces si o sea ya nadie usa iTunes ya nadie usa Google Podcast ya todos usamos Spotify es como el rey de la música entonces hay que tener un podcast en Spotify ¿cómo se logra eso? mira es bien fácil Anchor.fm es gratis y te permite crear tu canal gratis en Spotify en iTunes y en Google Podcast y cuando subes y cuando subes un mp3 a Anchor.fm Anchor.fm se encarga de sindicar ese audio a las tres a los tres podcasts o sea mandar automáticamente a esos tres podcasts ese mp3 o sea dice no esto es una maravilla y es gratis es gratis o sea qué onda con Anchor claro es gratis porque pone comerciales por eso es gratis entre 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 tus audios voy a poner un comercial de Anchor pero pues si lo quieres pagar pues lo pagas y ya para que no tengas comerciales pero yo hasta ahorita no he pagado nada ok voy a hacer el proceso completo para que veas cómo se sube un audio ¿sale? ok ok ya en mis descargas si se ve el audio acá arriba que dice Whatsapp mp3 si se ve ok este este es el audio que ya convertí a formato mp3 gracias a la herramienta de converter entonces lo que voy a hacer ahorita es mover de aquí hacia acá el audio que quiero meter a Anchor entonces simplemente lo arrastro acá lo suelto y espero a que se suba ese audio aquí se está subiendo va al 40 y ya llegó al 100% ok entonces espero que termine el proceso porque está pues haciendo lo que tenga que hacer Anchor y ahorita ya me va a mandar a una página donde voy a poder poner el título y la descripción de ese audio ok le doy grabar episodio save episode ya lo grabo ahora sí aquí le pongo necesito un favor de ti así se va a llamar este título y luego yo tengo en mis blogs de notas tengo ya grabado lo que va en la descripción yo ya me cansé de estar escribiendo una y otra vez lo mismo entonces yo tengo aquí en mis blogs de notas lo que siempre tengo que poner en la descripción este texto ya lo pensé y medité varias veces así es que es un texto que siempre pongo ahí hablo de mis servicios de otros servicios de las terapias uno a uno de los talleres que ofrezco del libro que vendo de que puedes comprar las meditaciones en paquetes etcétera bueno todo esto este texto es el que meto también en la descripción de los videos que meto a youtube ok entonces tú tienes que crear un texto machote para que pueda ser copy paste ok ya le doy publish now y ya es todo ya acabé aquí donde dice dashboard es donde se muestran todos los los reportes de lo que llevo hasta ahorita mira he tenido 2648 reproducciones aquí aparece abajo este cuáles son los audios que más han tenido éxito para poder así ya saber qué es lo que más les interesa las meditaciones es lo que más les interesa vengo aquí a ver de dónde es mi mercado Estados Unidos es mi principal mercado el 28% de mi audiencia de Spotify luego Francia México Irlanda etc y luego por dónde me están escuchando más por Spotify el 33% por Apple Podcast 21% y por otros 46% ¿por qué otros? te voy a explicar hace ratito te dije que Anchor se indica tu audio o sea distribuye tu audio a Spotify iTunes o sea que es Apple Podcast y Google Podcast pero ¿qué crees? también lo distribuye a otros muchos podcasts o sea no son tres solamente entonces esos otros que son el 46% es mucho más que Spotify esos otros son los otros muchos podcasts a los que Anchor FM se indica mis audios entonces Anchor FM ha sido uno de mis descubrimientos más chidos que he encontrado hasta ahora y como a ti no te gusta mucho lo de mostrarte en video pues te recomiendo que uses esta herramienta pero una vez que ya lo bajas es ahí ya no tienes que ponerlo manualmente en Spotify y en los otros no te voy a mostrar cómo se va a ver ya que ya que está en Spotify ok te muestro el canal ya en Spotify para que veas cómo quedó no tienes que hacer nada tú nomás tienes que meter el mp3 meter un título y una descripción y ya todo lo demás se encarga Anchor FM ok so Anchor es el que lo pone en todas las cosas que tienes pero me imagino que tú cuando tú creaste tu cuenta de Anchor ahí pusiste tu cuenta de Spotify y todas las otras cosas ¿correcto? exacto exacto mira en Anchor FM tienes que meter biografía fotografía y links a tus websites y ya creo que son esas tres cosas cuando metes esas tres cosas Anchor se encarga de crear tu cuenta en Spotify Anchor se encarga de crear tu cuenta en Google Podcast Anchor se encarga de crear tu podcast en Apple o sea se encarga de todo Anchor o sea es una maravilla es una maravilla es un es un es uno de los descubrimientos más chidos que he encontrado y hay gente que está pagando por este por tener podcast en Spotify cuando en realidad es gratis usando Anchor pero si no usas Anchor tienes que pagar mira te muestro cómo es el podcast de de tu servidor ahí está puse Ernesto Guerra y y apareció una foto y ya le estoy dando clic ahí mira aquí dice podcast Ernesto Guerra le voy a dar clic y ahí está ya se metió ok ya se metió mira necesito un favor de ti ya se metió se ponen siempre hasta arriba el más reciente y ahí se van mostrando todos ah y puedes poner anuncios entre cada uno de los de los audios entonces qué crees puedes poner un comercial que diga te invito al taller online de Oruga Mariposa mira es otra cosa que se me ocurre ahorita mientras estoy hablando me estoy dando ideas a mí mismo ok ya viste qué bueno es dar talleres te surgen ideas para ti mismo ok deja apuntarla antes que se me olvide poner comerciales en Spotify ok ahora sí alguna duda sobre Anchor FM no no ahorita mismo me voy a poner a investigarlo ok ahora te muestro el proceso para convertir un audio de Whatsapp a video de YouTube porque YouTube te vuelvo a repetir es mi principal vendedor en mi estrategia de marketing mi vendedor principal es YouTube no es Spotify porque Spotify nomás dos mil seiscientos escuchados en como llevo como unos seis meses usando Spotify dos mil seiscientos escuchas no es nada en comparación a YouTube que me ha permitido llegar a muchas más personas ahí sí llevo a millones de personas ok ¿cómo le hago para convertir un audio de Whatsapp a video de YouTube? bueno el paso uno y el paso dos no te lo voy a explicar que era bajar el audio de Whatsapp y después convertir el punto OGG a MP3 porque eso ya lo hicimos ok el siguiente paso es abrir tu editor de video necesitas forzosamente aprender a hacer este proceso ¿por qué digo forzosamente? porque esto lo haces tanto 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 o sea si quieres realmente tener éxito en YouTube necesitas hacerlo continuamente o sea a cada ratito y si tú no lo haces continuamente pues no vas a tener éxito yo tengo más de mil videos ingresados a YouTube imagínate cuánto dinero yo hubiera tenido que pagar a un editor de videos si yo no hubiera aprendido a hacerlo Erika por meter más de mil videos pues mucho dinero ¿verdad? sí total entonces este proceso que te voy a enseñar ahorita es muy básico es muy básico pero en YouTube Erika en YouTube hay muchos tutoriales sobre Adobe Adobe Premiere o sea lo que te voy a enseñar hoy es básico pero si quieres profundizar pues métete a YouTube y ponle tutoriales Adobe Premiere y vas a aprender sobre edición de videos ese es el website que tú usas para eso es un programa para poder editar videos ¿se ve en la pantalla el Adobe Premiere? sí yo yo he usado uno que se llama InShot el que uses está bien el chiste es que sepas meter una foto y audio de música de fondo es lo único que necesitas ok si puedes hacerlo con tu editor de video esas dos cosas ya le hiciste meter una foto y meter un audio de fondo acompañando a tu voz primer primer tip que te paso antes de hablar de lo de Adobe Premiere cómprate un micrófono neto una pregunta y como se configura bien YouTube para llegar a más personas la pregunta que me haces te está contestada en el en el en el curso de video marketing de marketing y ventas por internet que ya les pasé en un PDF en el grupo de Facebook te acuerdas que cuando accesaste aquí a Monetiza tu pasión les dije quise decidí darles como bono a todos los que están en Monetiza tu pasión el acceso a mi curso de ventas y marketing por internet te acuerdas de eso Erika si te acuerdas bueno dentro de ese PDF hay un apartado que es YouTube en YouTube explico claramente lo que debes de hacer para que tu canal esté correctamente configurado para que los videos que ingreses estén optimizados para aparecer en los primeros lugares etc 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 es una respuesta muy muy larga no te la pudiera dar ahorita pero si vas a ese PDF y vas a esa sección de YouTube ahí está explicado todo ok si no tienes ese PDF me lo pides o te lo mando por aquí por el grupo de Monetiza tu pasión el PDF por si lo perdiste ¿sale? para que vayas a esa sección y veas ahí la explicación ok te muestro qué onda con el con el video el audio perdón que voy a meter de WhatsApp ok meto el 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 audio de WhatsApp así mira File Import que significa importar y luego me voy a descargas donde está el audio convertido en MP3 este es el el audio que saqué de WhatsApp después me voy acá donde dice Project o Proyecto y arrastro este MP3 en el canal de audio aquí como puedes ver hay varios canales el primer canal es el canal principal donde voy a meter el audio de WhatsApp hace ratito estaba hablando de un micrófono ¿verdad? sí cuando preguntó Erika este micrófono que ves en pantalla se llama Yeti y este cuesta nada más 100 dólares o por ahí 100 dólares más o menos es de los micrófonos más económicos profesionales que los youtubers usan ya me puse a investigar se escribe como el monstruo Yeti Y E T Y Yeti se conecta por USB no tienes que instalar nada es plug and play entonces cómprate un micrófono profesional para que se escuche bien tu grabación Erika esta inversión va a valer la pena yo tengo un cuarto a prueba de ruidos para que se oiga mejor la grabación entonces cuando hago una grabación de meditaciones me meto a este cuarto sin ruidos porque antes me molestaban los ruidos de los perros y demás es más se quejaban en los comentarios decían no pues todo iba bien hasta que empezaron a ladrar tus perritos entonces ya empecé a mejorar los audios comprándome un buen micrófono y metiéndome a un cuarto a prueba de ruidos invertí dinero en ese cuarto a prueba de ruidos pero vale la pena porque es como mi estudio de grabación ok ahora si vuelvo al tema de cómo convierto a video ¿sale? ¿hay algún otro equipo o software que tengamos que invertir este neto para hacer esto? solo el micrófono una computadora y es todo bueno si quieres por supuesto si quieres hacer videos pues una buena cámara ¿verdad? una cámara en HD que ya todas están en HD o en 4K ¿verdad? que no es necesario realmente el 4K porque en YouTube con que sean 720 pixeles de ancho ya es HD entonces ¿para qué tanta resolución? la verdad yo no grabo los videos en 4K que es una resolución muy grande por una sencilla razón se tarda mucho en renderizar o sea para grabar un video para hacer un video en 4K me tardaría 4 horas en renderizarlo mi computadora aunque es una Apple se tardaría mucho tiempo no estoy haciendo una producción cinematográfica para hacerla 4K 4K es como para una pantalla de 60 pulgadas no necesito 4K todos ven los videos que yo meto los escuchan en celular entonces los meto en una resolución HD más pequeña que 720 te voy a mostrar cómo grabar un video en 720 ok te voy a mostrar ahora sí me voy a ir a donde estaba que es el Adobe Premiere ok paso 1 subo el video subo el audio perdón de Whatsapp al canal de audio ahora viene un tip muy importante la música de fondo tú sí sabes que para que un audio te conmueva para que un audio te motive a comprar para que un audio mueva las emociones y por supuesto haga lo que tú le hagas o que lo que tú le digas en el llamado a la acción necesitas de música de fondo eso es súper importante ahora viene la pregunta del millón ¿de dónde consigo esos audios? ¿dónde consigo esos audios? porque cuestan dinero copyright exacto pues te voy a dar la solución abres estoy dando uno de los secretos de marketing mejor guardados ay güey no pues sí es cierto me tardó muchos años encontrar eso está padrísimo cuando creas una cuenta en YouTube ¿sí se ve mi canal de YouTube? no no déjame es que me metí a otra parte cuando tú tú creas una cuenta en YouTube te vas acá del lado derecho mira me voy a meter otra vez primero que nada tienes que tener una cuenta en Gmail ok ya que tienes una cuenta en Gmail con esa misma cuenta puedes crear una cuenta en YouTube te metes a YouTube y del lado derecho ¿qué crees? aquí hay una cosa que se llama YouTube estudio te metes ahí en YouTube estudio y del lado izquierdo hay una sección para poder tú encontrar audios para música de fondo sin copyright se llama biblioteca de audio ahí le das clic YouTube pagó los derechos de autor de todas estas canciones para todos los usuarios de YouTube y puedes acomodarlos por género por estado de ánimo por duración y aquí pues lo lo buscas por esos tipos por duración por ánimo o sea el ánimo se refiere a triste agresiva alegre oscura inspiradora o sea depende de lo que vayas a vender depende de si es una meditación por ejemplo hay meditaciones que miden no sé 10 minutos entonces yo le voy a poner aquí que quiero inspiradoras por estado de ánimo inspiradora no tranquila perdón tranquila es para meditación aplicar y pues la duración aquí la voy viendo mira le doy clic en duración y la más larga es de 15 minutos viste que le doy clic en duración y se puso la más grande al principio si viste eso entonces tú acomodas por tipo de duración por estado de ánimo por género por artista y tarán aquí está el botón para descargar el audio mira lo voy a descargar le das clic aquí en descargar y ese audio no tiene copyright lo vas a poder meter a facebook lo vas a poder meter a instagram lo vas a poder meter a tiktok lo vas a meter a youtube sin problema no te va a marcar error no te lo van a bajar no te lo van a quitar ni te van a sancionar tu cuenta en facebook por meter audios con copyright o sea estos audios son sin copyright y esto es valioso porque tú no eres una biblioteca inmensa de audio bueno me voy a ir nuevamente a donde me quedé hay audios de sonidos de la naturaleza en ambient hay una categoría ambient ambiental ahí están ok me voy a ir nuevamente ya nos faltan cuatro minutos para terminar es que me voy a enfocar seis minutos nos queda compartir pantalla donde me quedé ok lo siguiente es volver a importar ahora file import el audio que acabo de descargar de la biblioteca de youtube ok este es el audio importar y lo voy a arrastrar al segundo canal de audio ya lo arrastré al segundo canal de audio le voy a dar play para que veas cómo se escucha déjame lo pongo para que veas fíjate lo que voy a hacer mientras le doy reproducción voy a bajar el audio de la música de fondo para que te des cuenta hola hola hoy quiero pedirte un favor yo sé que pocas veces pido favores pero este sí es importante porque tengo que pagarle una deuda a mi mamá ya me cobró una deuda que le debo de hace tiempo y ya me dijo ya es hora de que me lo pagues y yo ups ok ok no está en mis planes esta deuda y quiero empezar a echarle más ganas a las terapias uno a uno por aportación voluntaria las voy a seguir haciendo pero necesito más promoción y qué mejor promoción que un audio testimonio entonces mi petición para ti que estás en la escuela de la rendición es que me mandes un audio testimonio no lo mandes por el grupo mándalo en privado hacia mí y ese audio testimonio pues que sea tu experiencia de la terapia que te he dado habla así no digas estoy dentro de la escuela de la rendición porque van a decir ¿qué es eso? como voy a promover las terapias uno a uno necesito que digas Ernesto me dio terapia y pues gracias a Ernesto bla 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 me di cuenta o aprendí esto o aquel lo que sea el lingote de oro que te haya caído lo que sea lo que salga de tu corazón es perfecto y voy a ponerlo junto con una foto que tú me mandes así es que peínate muy guapa o muy guapo y voy a poner tu nombre solamente sin tu apellido y de dónde eres entonces si tú vives en Venezuela por ejemplo me pones ahí ¿cómo te llamas? María María de Venezuela y me mandas tu foto y tu audio y ya lo convierto yo a un video de YouTube y voy a empezar a promover mi servicio de terapia uno a uno vale así es que todo trabaja para el bien hasta las deudas ahora sí que ya me hizo salir de la zona de confort mi amor muchísimas gracias de altemano por tu testimonio gracias 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 ok entonces si se dieron cuenta que aquí es donde controlé el volumen del audio de fondo que es el canal número 2 si se dieron cuenta que estuve moviéndolo aquí sí entonces tú escuchas le das play aquí para escuchar el preview y tú controlas qué tan alto o qué tan bajo quieres que se escuche la voz perdón la música de fondo y tu voz por supuesto al máximo y ahí vas viendo los volúmenes por último estos textos no te los voy a explicar cómo meterlos porque los puedes ver en YouTube en un tutorial pero sí te voy a mostrar por último cómo se graba eso sí es muy importante cómo se graba file export exportar y luego media y este es el formato que yo te sugiero grabar en YouTube mira aquí dice h.264 seleccionas este formato y luego seleccionas en el segundo preset y seleccionas YouTube a 720 que es HD 720 significa es el tamaño o resolución más pequeño dentro de los HD o sea es high definition pero es pequeño ¿por qué? porque ya me di cuenta que la mayoría de mis seguidores escuchan mis meditaciones por el celular ¿para qué los pongo en resoluciones muy altas? entonces prefiero guardarlas en HD pero que sea pequeño ya le doy exportar y ya caben eso es todo en pocas palabras cómo es que se se hace un audio de WhatsApp en YouTube tienes mucha tarea tienes que instalar para la próxima semana el Premiere o si quieres usar tu editor que tienes actualmente úsalo pero tienes que aprender a editar videos tienes que empezar a crear tu canal de Anchor FM y si quieres tomar acción pues también los demás puntos que te voy a mandar por el WhatsApp que me mandaste ahorita las minimetas ¿cómo se llama este último programa que es donde lo pones todo junto? Adobe Premiere es parte de la suite de Adobe déjame te lo pongo aquí en pantalla grande es muy bueno es el es el es el programa que usan los creadores de películas de Pixar Animation Studio entonces por algo es muy bueno Adobe Premiere Erika muchas gracias por haber sido caso de estudio el próximo gracias a ti el próximo sábado me dices cómo te fue te atoraste no te atoraste te desatoramos entre todos y vamos a seguir manejando estos casos estas dinámicas de Mastermind y caso de estudio en el próximo sábado súper mil gracias un placer Erika un placer y muchas gracias a los demás que se conectaron muchas gracias gracias a todos feliz fin de semana y les mando la grabación para que puedan verlo con más detenimiento sí gracias gracias neto gracias hasta luego y les mando también por el whatsapp en el grupo de la monetiza tu pasión les mando el curso de ventas y marketing por internet para que profundicen en el tema que quieran porque ahí está facebook está youtube y está todo lo demás sale vale gracias gracias bye 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 bye